... Me llamo Yamile Barajé Sultado, soy dama de blanco del Grupo Venta Soler. El domingo las detenciones que nos hicieron, las detenciones arbitrarias, que nos dan golpes, la policía, la sociedad civil que ellos inventan, como pueblo, nos llevaron como hace ya varios domingos, que está pasando, hasta Tararán. Ahí nos dejan detenidas 5, 6, 7, 8 horas. Estando detenida en un aula ya, fue un oficial y me condujo hacia una oficina donde el oficial, bueno, el represor Luisito, habló conmigo. Él conoce del caso mío que yo estoy pendiente a un desalojo de mi casa, un desalojo arbitrario que muchas veces en entrevistas que él mismo me hizo, reconocía que el caso mío era una corrupción por parte de la abogada Abarrosa Pernas Recio y la jueza Dania Pardo García del Tribunal Provincial en la Sala Segunda. Bueno, pues él me dijo que si no dejaba las damas, que tenía que dejarlas ya porque si no ellos me iban a sacar de mi casa, que me iban a hacer el desalojo ya, que ellos no podían seguir permitiendo que yo estuviera en las damas. Aparte de eso, la niña mía, que bueno, tiene 21 años, estudia en la universidad en tercer año, me dijo que mi hija iba a sufrir todas las consecuencias si yo continuaba en el grupo, que me la sacarían de la universidad y que bueno, que ya a ella también la iban a comenzar a detener. Yo culpo de todas las cosas que me pase a mí, a Raúl Castro, a los represores estos, yo los culpo a todos, porque todos ellos, Raúl Castro es quien permite que las injusticias estas pasen en Cuba, porque él lo conoce todo. Él sabe que los abogados y los jueces están acabando con el pueblo y los represores estos que él manda a que nos reprimen, que nos golpeen domingo tras domingo, él lo conoce todo y lo permite. Él es el culpable de que el pueblo sigue siendo oprimido. Y aparte de eso, que ya el comentario que hay en todo el pueblo es que nos está vendiendo la isla y la oposición, continuamos firmes y continuamos luchando por las libertades que nos merecemos y que nos respeten los derechos humanos, porque no pedimos otra cosa. O sea, somos un movimiento pacífica, que luchamos con una flor en la mano, mientras que ellos con armas cogen y nos detienen y nos maltratan y nos golpean injustamente porque no nos negamos a las detenciones. Vamos y nos dejamos de detener y nos empujan y nos dan golpes por gusto. Amelia, hacer un pequeño revento rápido. Esta casa es propietaria de tu vida. Es propiedad mía, herencia de mi madre. No es una casa que me la dio el Estado, nada, es propiedad mía. De una casa grande que teníamos en La Habana Vieja, porque yo nací en Ciudad Habana, en el municipio de Habana Vieja, y mi madre permutó esa casa grande por dos cosas y me dejó una a mí. Es mi casa y la permuté legalmente hace 12 años. ¿Cómo van a decirme ahora de que mi casa es para ellos? Y con un proceso injusto y corrupto. Y ahora la seguridad del Estado, como no pueden hacer nada en lo absoluto contra los jueces y los abogados, porque simplemente Raúl Castro no quiere reconocer públicamente, porque la imagen de este país, quieren conservarla como que es muy buena, que somos la octava maravilla del mundo, pues no quieren reconocer que el sistema judicial completo está corrupto y que el pueblo está pagando todas las consecuencias. Y simplemente la seguridad del Estado vienen y te prometen y te dicen que tu caso es una corrupción, pero no pueden hacer nada, porque su única función es reprimirnos, golpearnos. Ellos no tienen potestad para hacer nada, y este viene a repetir las palabras mismas del abogado corrupto y las jueces corruptas, porque no pueden hacer nada, todo es golpearnos, reprimirnos, como lo dije anteriormente, y no pasa nada. Emilia, ante el caso del problema tuyo este, tú no eras Ana Blanco. No, yo era funcionaria en este país. No puedo decir que revolucionaria como tal no me metía en nada. Yo trabajaba en este país, vivía como todo cubano en este país, ganaba un salario que no me cansaba, pero me daba otros provechos por la izquierda, como a todos ciudadanos en este país, porque nadie puede vivir en este país con un salario, porque simplemente somos esclavos sin salario. Es imposible. Este país está corrupto por completo. Pero bueno, Camila, la situación tuya que te pasó con el problema de vivienda, no eras Ana Blanco, o sea... Yo no era Ana Blanco. Yo vivía con el mismo miedo que vive todo el pueblo de Cuba, con miedo de que no puedes hacer nada y no puedes coger y decir nada en contra del gobierno, porque te expulsan del trabajo, te hacen todas estas cosas que vienen haciendo a mí hace seis años, y acaban contigo simplemente. Entonces el miedo, el terror de que no puedes hacer nada. En este país la gente fuma marihuana, que la gente al país, ellos mismos roban, hacen de todo. Y no pasa nada, no pasa simplemente nada. Ah, pero no puedes coger o ponerte en gobierno. Ya ahí sí eres lo peor. Eres un desafeto, eres como nos llaman a nosotros, mercenarias, y nos pones esos cartelitos que ellos quieren ponernos, para que el mundo piense que en Cuba hay mucha justicia y no hay nada. Todo es una mentira. Gracias.